Gracias, Presidenta. Es que estoy tratando de aclararme de una incoherencia que acaba de pasar aquí, pero ya voy a ir con la pregunta. Aprueban quitar los derechos constitucionales a la gente, pero cuando queremos dar 30 millones de dólares al gobierno para que enfrente esta crisis, no están. ¿En qué estamos? ¿Cuál es el juego? ¿A dónde está la prioridad? ¿A dónde está la emergencia? Y yo no sé si este pleno puede continuar sin coro. Todos estamos cansados. El FMLN no se ha movido en ningún momento de nuestros curules. Y aquí vamos a seguir, Presidenta. Me parece que es incongruente un acuerdo de comisión política y necesitamos no solo dar palos y pistolas, necesitamos dar dinero para que se enfrente a esta crisis y la gente sea atendida de una manera digna, lamentable. Y el partido en el gobierno ausente. Gracias.